Hola, yo soy Ceci Alvarado, soy fotógrafa profesional. Yo nazco en un hogar de fotógrafo, mi papá es fotógrafo, en donde yo crecí, a mí me tocó la fotografía análoga, me tocó entrar al cuarto oscuro, utilizar los líquidos, revelador, fijador, todo eso, y de ahí nace mi amor hacia la foto. Bueno, como yo recuerdo a mi papá, es tomando las fotos escolares, que eso era lo que él más tomaba, las fotos escolares, bueno, hasta la fecha las seguía tomando, y era tomar las fotos e ir al cuarto oscuro. Lo que sí recuerdo mucho es cuando pasabas el papel en el revelador, porque ahí con el paso de unos minutos empezabas a ver la imagen, así como que magia, ¿no? También de las cosas que recuerdo es que me dijeran, desde muy chica, tendría yo creo que como unos ocho o nueve años, que ya me decían que pasara yo las fotos de un líquido a otro, se ocupaban unas charolitas, y estaban en un líquido, había revelador, en otro fijador, agua, y que me dijeran, vete, sonaba el reloj, me decían, vete a cambiar las, saca las fotos del revelador, pasalas al fijador, o en la secadora, ve y sacalas de la secadora. Yo sí recuerdo que era muy chica, esa parte de mi familia. Yo estudié la licenciatura en sistemas computacionales, en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. También hice examen en la UB para la carrera de fotografía, pero en ese momento a mí me gustaba, o estaba muy ilusionada en estudiar sistemas. Cuando yo termino la carrera, yo quiero estudiar una maestría, pero ahí fueron las cuestiones económicas en las que dije, papá, si tú te pones a trabajar, ya tú te pagas tu maestría. Entonces, yo me regreso a Loma para empezar a trabajar en la semana, y los fines de semana estudiar la maestría en Veracruz. Así empecé, pero como al cuarto mes, viene un congreso de fotografía, y yo voy a ese congreso. Veo las cosas nuevas que hay, me entero del primer concurso, participo en el concurso, y gano. Y ya ahí, pues me empezó a gustar más la foto otra vez, ¿no? O sea, como me tocó el cambio del análogo al digital, vi todas las oportunidades que tenía para hacer fotos. Yo admiro mucho a los fotógrafos de antes. ¿Por qué? Porque ellos ocupaban los rollos, y había rollos de 12, 24, 36 exposiciones, y ahí, o sea, solo tenías 36 oportunidades para hacer tu foto. No como ahorita, con las digitales, no te sale la foto y estás, toma y toma y borras eso. No. Allá ellos tenían que hacer un buen enfoque, checar la luz, la obturación, todo. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaban tomando un cartucho, entonces, ellos no podían darse el lujo de ir a otro lado, o ves algo, y estar tomando, tomando tus 36 fotos para sacar una sola toma, ¿no? Una de las cosas de ahora, con la cámara digital, es, por ejemplo, que tienes más, más flexibilidad en cuestión. Aparte de que puedes tener más tomas, también es el ISO. Anteriormente, para que tú tomaras fotos con diferente ISO, pues tenías que cambiar de rollo. Y ahorita no, ahorita tú con tus cámaras puedes manejar una gama amplia en cuestión de velocidad, de obturación, y de ISO. La primera cámara que obtuve, bueno, vamos a ver, primera, 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 primera cámara que tuve, la primera, no sé si recuerdan unas rojas que había, que les pasabas, este, tenían una palanquita, y les ponías una diapositiva, y tú las veías a la luz, y pasabas, y te salían, en mi caso, te era de un cuento, el cuento de Blanca Nieves, pues eso, y ya yo jugaba con mi cámara para tomar fotos, esa fue de más chica. Ya como de unos nueve, diez años, sí tuve una cámara, este, mi papá compró un curso, de, no sé si recuerdan selecciones, de esas que te suscribías a la revista, él ahí compró un curso de fotos, y le mandaron dos libros, y junto con esos libros, le mandaron una cámara, cámara análoga, porque era, este, de rollo, y de, con obturación y todo, o sea, había que saberla, y pues, lo básico, que mi papá me la puso, en, con unas, F5-6, y pues era como que para todo, ni muy oscuro, ni como, como más universal, y este, y así empecé a tomar fotos. Agradezco mucho a los que fueron mis anillos de Indias, porque, me tocó mucho, este, recordaba yo hace unos, como dos semanas, me tocó cubrir una boda, este, y cuando estaba más pequeña, este, la novia, eh, yo se la pedía a sus papás, y practicaba yo con esa niña, en el parque, y cuente aquí, o sea, es una de las cosas que recuerdo, hijos de amigas, que bebés, y que decía yo, préstame tu hijo, y hacía fotos, ¿no? Y que las personas quisieran, a mí me tocaba que llegaran al estudio, y llegaban preguntando por mi papá, a ellos no les importaba, que yo tomara fotos, de ellos querían a mi papá, este, fue una quinceañera, una quinceañera, este, de las primeras que, que tomé yo, esta es una quinceañera, y creo que fue aquí, que hice la, la sesión, ¿Has tenido muchas sesiones de fotos, me tocó, una persona que fue, y me dijo, este, vengo del doctor, este, me acuerdo que era un, un jueves, y me dijo que, el martes era su cita, pero que, me, este, me agendaba para el sábado, fue en semana santa, porque el viernes, antes de ir a lo de la iglesia, un viernes santo, llegó corriendo, porque ya se le estaba saliendo el líquido, pero ella quería sus fotos, y me tocó hacer la sesión, con esa mujer saliéndose el líquido, esa fue una, otra, igual embarazada, me tocó, que llegaron, se hicieron la sesión conmigo, entre seis de la tarde, siete de la noche, terminamos, nueve de la noche, ya estaba la bebé afuera. Y vemos tu fotografía, desde atrás, ¿qué sientes cuando, me echas la fotografía, y ves tu fotografía, ¿qué sientes, qué sientes para ti, tomar las fotos a, tu municipio, la bonita? Aquí, con esta familia, gratitud, porque ellos, este, decidieron poner estas fotos, sin yo haber ganado, ningún premio, de hecho, cuando ellos, este, me contactan, es porque ellos querían, fotos de lo más, sigo, de que tenía yo, de lo más antiguo, para, para poder exponer aquí, yo les dije, que no tenía fotos, de antes, pero que, yo estaba haciendo, un trabajo, de los boniteros, y se los mostré, y, este, pues, hablardo quedó contento, y me dijo, pues vamos a poner, este, en, todavía no estaba aquí el café, eh, primero se pusieron, en las habitaciones, una vez que terminaron, de montar el café, este, ya pudimos poner, la, las fotos aquí, pues, de lo más, muy, muy contenta, muy agradecida, muy orgullosa, de ser la mago, competencia, pues, cuando he podido, llevar las fotos, sobre todo, de los piñeros, y, que me preguntan, que si es verdad, o que si los pongo, para, que si yo los, que si es planeada, la foto, les explico, que no, que esas personas, así trabajan, que, este, que es imposible, poner a una persona, cargando más de 90 kilos, o sea, una, temperaturas tan cálidas, como las que tenemos, aquí en Loma, y todavía decirle, ponte aquí, ponte acá, pues, yo creo que, que no. Participo en el, primer concurso de fotografía, a nivel nacional, y, obtengo, segundo lugar. Después, este, hay una convocatoria, un poco más grande, de un banco, y, ahí, seleccionan 125 fotografías, para exponerse, en las rejas de Chapultepec, y para hacer una publicación, de un libro. Cuando yo fui a la exposición, de las rejas de Chapultepec, y conocí, a varios de los fotógrafos, que estaban ahí, que también estaban, exponiendo sus fotos, eran grandes fotógrafos, que son grandes fotógrafos, reconocidos en el país, y en el mundo, porque había fotógrafos, de National Geographic, había fotógrafos, de la agencia Cuarto Oscuro, o sea, grandes fotógrafos, y dije, pues, yo soy, Cecilia Alvarado, nada más, ¿no? O sea, una fotógrafa de allá, de Loma, que ni lo conocía, ¿no? y cuando, de hecho, ven mi foto, y me preguntaron, oye, ¿tú eres? Sí, yo soy, y recuerdo, pues, tendría, eso hace, 12 años, 12 años, este, pues, me veía muy chica, no sabía, nueva en el mundo, de la foto, y sobre todo, en ese ambiente, porque, ya conforme voy participando, he ido participando, en diferentes concursos, y voy a las premiaciones, o voy a, este, a las exposiciones, pues, ya es más común ver, a compañeros, o colegas, de que dices, ah, sí, yo te conozco de tal lado, ¿no? o, ah, sí, he visto tu trabajo, en este otro, pero, ya, pues, es diferente, a antes, ¿no? Cuéntanos un poco, de la fotografía, que tenías en la mesa. Cuando, yo leo la convocatoria, del concurso de mujeres, había tres, este, categorías, que era, este, sororidad, mujer indígena, y, este, niña empoderada. De los, de las tres, este, niña empoderada, me causaba cierto reto, porque, de mujeres indígenas, ya he tenido oportunidad, de tomar fotos, y ya he participado, en otros concursos. Entonces, para mí, este, esta categoría, me causaba un reto personal, este, después de leerla, y conocer a, a ambas y a su familia, porque si tengo comunicación, con ellos, este, pues yo dije, puede ser ella, ¿no? Puede ser ella. Lo plan, se lo platican los papás, porque cuando leí la convocatoria, ya ahorita, este, te piden que los papás, se dan derechos, por el uso de imagen, por ser menor de edad, en caso de esta convocatoria. Entonces, yo las platicé, porque ellos tenían que poner, este, llenar esa hoja, firmarla, y poner su, este, copia de identificación, y todo eso. Entonces, muchas veces por eso, la, los papás no quieren. Y no, su papá, sus papás muy amablemente, dijeron que sí, nos pusimos de acuerdo, porque la niña sí toca el saxofón, canta, este, ella sí es, o sea, es artista, ella viene, su papá también es músico. Como que en cierta manera, me sentí identificada, pues un papá fotógrafo, yo soy fotógrafa, y en el caso de la niña, este, su papá es músico, ella también, va siguiendo la escuela, este, y yo dije, puede ser ella. Planeamos la sesión, nos fuimos a un parque que hay en Huatulco, y a un café muy, un restaurante muy conocido, también ahí. Pudimos hacer la sesión, y ya de las fotos, pues yo seleccioné esta, y, y pues, afortunadamente, ganó. ¿Qué te dijo Amber cuando supo que ganó contigo? Pues muy contentos, la verdad, su familia y ella muy contentas, este, la idea era, este, que la niña fuera conmigo a la premiación, pero por cuestiones de que no somos, no soy familiar directo, eso hacía un poco difícil que yo me llevara a la niña, a la Ciudad de México. Entonces, pues ya no, solo nos pidieron un, un video, y también yo creo que eso la puso muy contenta a ella, de que puedes grabar el video, y que el día de la, de la premiación se transmitiera, este, por las redes sociales, y a nivel nacional, para su corta edad, yo creo que es una experiencia muy bonita. ¿Tienes otra fotografía que más adelante, vamos a ver, de estos, otros pequeños, de este, cómo fue la temática, cuál fue el concurso que ganaste ahí? Ese, este, se titulaba de afrodescendientes, ahí presenté un proyecto, en el de afrodescendientes, participé, podía participar con una foto, o hasta cinco fotografías, yo participé con un proyecto de cinco fotografías, lo titulé afro oaxaqueños, porque tomé, este, afros, de la costa oaxaqueña, de lo que es, hay un municipio, Villa de Tutu Tepec, Oaxaca, y ahí, este, hay varias comunidades que pertenecen ahí, es el Azufre, Charco Redondo, la Laguna de Chacagua, ahí hay muchas personas afros, pero yo también estaba consciente que aquí en Loma, tenemos afros, pues nuestra diosa Centero, es la diosa Centero del año anterior, este, es este, afro, ¿no? Este, entonces, platiqué con la mamá de Vale, y le, le propuse que me, este, dejara tomarle fotos a la niña, y muy amablemente accedió a, a que, este, a que la niña fuera modelo. Ahora que has recibido tantos premios, tantos reconocimientos, ¿cómo te sientes? ¿Qué significa, que te representa para ti como, 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 mucha responsabilidad, porque, este, obvio, si, alguien, me busca, o quiere que le tome una foto, eh, quiere una foto, de concurso, mucha responsabilidad, por ese lado, este, muy orgullosa, muy contenta, eh, una, por ser mujer, la foto, como, la mayoría de los, trabajos o profesiones, yo, yo sí recuerdo, cuando yo empecé, y más aquí en Loma, este, fue un poco difícil, porque no había mujeres fotógrafas, solo había una, que era Yoya, y de ahí, no había, este, mujeres fotógrafas, y ahorita hay muchas, y, ahora hablar de sesiones, aquí en Loma, tampoco había, estaban acostumbrados, nada más a las fotos, que, se hacían antes, entonces, pues, por un lado, eh, contenta, porque, sí, este, me tocó, así como que picar piedra, abrir caminos, sí, como me dicen, este, tenías la fortuna, de que ya tenías un estudio, sí, el estudio progresivo, era de mi papá, la gente buscaba, a mi papá, las, me tocó, que yo estuviera atendiendo, y que llegaban las personas, sobre todo las personas adultas, y que quisieran fotos, y les decía, yo se la tomó, no, no está el señor, y yo, sí, fue un buen dado eso, lo espero, y no querían nada conmigo, a base del tiempo, y de ver que, cómo era mi trabajo, fue que me fui ganando, la confianza de las personas, y ahora, sí quieren que yo, les tomo las fotos, por el lado de ser loma bonitense, o sea, lo platicaba yo ayer, cuando, vi la publicación, de los resultados, del último concurso, y que dice mi nombre, y a un lado dice, oriunda de Loma Bonita, Oaxaca, o goglear mi nombre, porque ya lo hice también, goglear, este, María Cecilia Alvarado Domínguez, y enseguida ubica, María Cecilia Alvarado Domínguez, y aparece, que soy de loma, o fotos de loma, fotos, esas fotos, entonces, o sea, pues lo siento bonito, ¿te vas a la costa? ¿Cómo te ha recibido la gente, de la costa, allá para encontrarse? Estoy en ese proceso, estoy en ese proceso, este, también al principio, este, pues no fue tan fácil, como que, pues no, ellos allá nada más, sabían que llegó, una fotógrafa, y ya no, pero no sabían, quién era Cecilia Alvarado, quien era Cecilia Alvarado, el hecho de que, este, con la foto de Ámbar, tengo que reconocer, que me abrió, mucho camino, es decir, me ha hecho un poco más fácil, ya, este, de tomar fotos, invitar a las, o sea, por ejemplo, el proyecto de los afros, este, pues es, y, ahí me acerqué, a la representante afro, de ahí de la costa, a, con, Rosy Castro, y ella fue la que me dijo, mira, hay en tal comunidad, en estos lugares, es donde puedes encontrar a esas personas, y así fue como, este, pues me contacté con ellas. Dijo que tomas fotos a muchos niños, y eres clientela de muchos años, ¿qué consejo le darías para ti, que posiblemente vean tu video, estas jóvenes, que tengan una, una pasión por algo, también que es amor a, que es, la fotografía? Pues que le echen ganas, que hagan todo con pasión, con responsabilidad, porque, este, si vale la pena, se pica mucha piedra, eh, 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 pero yo creo que todos podemos, todos, todos tenemos las mismas capacidades, tal vez unos más, otros menos, pero, al final, si tú trabajas, si tú le echas ganas, si tú eres perseverante, lo puedes lograr, eh, la fotografía es muy noble, de veras que, yo he sido muy afortunada, yo he sido muy bendecida, porque, porque, me dicen que el don es una foto, la fotografía es un don, si es un don, pero, eh, yo creo que, Dios me quiere mucho, porque me ha puesto, este, personas muy buenas a mi lado, me ha puesto, este, pues, este, este don, y que, créanme, que lo disfruto mucho, sientan algo, al ver lo que tú tomaste con la cámara, ya lo lograste, cualquier sentimiento, cualquier sentimiento, hace algunos años, yo tuve un periodo de depresión, y platicando con un amigo fotógrafo, él me decía, aprovecha eso que estás sintiendo, y toma fotos, y yo le decía, ¿cómo voy a tomar fotos, y me siento de la fregada? y me decían, toma fotos, dice, ¿por qué? dice que se lo aplicaba como terapia, que si estaba contento, tomaba fotos, que si estaba triste, tomaba fotos, y seguí su consejo, y aun cuando estás triste, y cansas, logro sacar muy buenas fotos, a mí me ha tocado ver, este, fotos, mías, de, las ven otras personas, y me decían, oye, que esto, oye, que bonito, oye, y yo digo, qué padre que logramos esa conexión, me tocó, ahorita, este, participé en una convocatoria, de una revista, que está haciendo el congreso, del estado de Oaxaca, ahí no me, o sea, solo seleccionaron mi material, y lo publicaron, en su revista digital, el tema era, trabajo infantil, COVID, y otras cosas, y otras cosas, yo tenía, tengo material, de trabajo infantil, lo envié, y seleccionaron, tres fotos que mandé, apenas, apenas volví a ir, a la comunidad, donde está, una de las niñas, que está trabajando ahí, la niña está matando, este pollo, le llevé, su foto impresa, como regalo, porque, digo, para que veas, porque me dijeron, que la niña, había preguntado por mí, y me enseñó, oye, ¿tú crees que, donde fuimos allá, la niña preguntó por ti? Y le dije, ah, ok, y dije, voy a llevarle, pues un, un detalle, ¿no? Y pues le llevé su foto, y cual fue mi sorpresa, que cuando le doy la foto, yo muy amablemente, le doy la foto, y créanme que, inocentemente, porque mi, mi reacción era otra, o mi intención era otra, y le doy la foto, y la niña ve la foto, y se pone, ¿llora? Y pues yo sí, ¿por qué lloras? Es que a mí nunca, me habían dado un regalo. Ah, ¿qué les puedo decir? Bueno, ya, ¿tienes ya, mencionadas a tu papá, al principio, que pues, de alguna manera, pues él se llevó a este, en mi casa, en mi fotografía, el papá, a ver el video, tu mamá, ¿qué le puedo decir a él, el futuro? ¿qué es el trabajo, que hicieron contigo, que formaron un buen felice, que formaron una fotógrafa, que es el fotógrafo, que es la fotógrafa? Gracias, gracias, lo hicieron muy bien. ¿Algo más que deseas agregar, Ceci? No, pues darle las gracias a Dios por todo lo que me ha dado, gracias a mis papás, gracias a ustedes como medio, a tanta gente de Loma que cuando he tenido la oportunidad de que los veo y les digo que si les puedo tomar una foto muy amablemente me dicen que sí, porque eso también tiene que ver, o sea, el premio no nada más es mío, es de todos porque los que acceden a ser modelos, los que me ayudan en las sesiones, la verdad muchas, muchas gracias a todos y pues invitarlos a que hagan lo que les gusta, lo que les apasione y pues echenle ganas que todos somos capaces de lograr lo que queremos, solo hay que trabajar en ello.